La neta hasta me da pena, ¿no? Pero con estas lluvias aquí en México se tronó... Ahorita estoy en una pantalla súper chiquita, de verdad. Este... Pero en un cortocircuito, hace poquito en mi casa y me quemó mis dos pantallas. Y necesitamos... Necesito de su gran apoyo. ¿Ustedes creen que me puedan ayudar? Dice, es que vuelven a escribir, pues sí. Un poquito. Ustedes díganme, ¿creen que se pueda o no se pueda? ¿No? Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! Ahí vamos aguas vamos a rebasar por derecha y agarramos de nuevamente una más a ver si nos logramos revolucionar bien porque voy a 92 kilómetros por hora no hombre vengo como tortuguita de verdad tortuga, tortuga, tortuga total y ese compas de ahí enfrente que espera uy no y te busqué por la ciudad y te encontré por favor vaya a renoz vaya a renoz No importa, encontraré una nueva ruta. Es correcta, encontraremos una nueva ruta. Ahí está. Pasamos súper bien, ¿eh? Estés preparado para girar el ancho. Sí me dan ganas de ir a caminar el motor, pero no. No, yo creo que sí, sí aguanta. Y como vamos a salir a carretera ahorita, literalmente. Es correcto. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy preparado para girar a la derecha. ¿Por qué tengo las intermitentes prendidas? No lo sé, reír. Gira a la derecha. Está pasando. Ojo. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Rick. ¿y qué está? Ahí está.. Y es que si quita el m... ¡Ahí está! vato ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Espérame! ¡Déjame pasar! ¡AH! ¿Pero por qué son así? ¿por qué se meten así? ¡Ah! Es neta, es en serio. Donde te muevas, Camel, chizo. Todo por eso, quítate, hazte por allá. Es correcto. Mantente a la izquierda. Dicen que hay que revisar todos los papeles, nada de manera como así. Bien, bienvenido a la izquierda. Bienvenido a la izquierda. Bienvenido a la izquierda. Aguas